Una reducción significativa en las tasas de coberturas de inmunización para enfermedades como disteria, tétano e hipertusis, por ejemplo. Y estos desafíos de esta disminución potencial en coberturas de inmunización ya las estamos viviendo. La vacunación y la recuperación de estas oportunidades de vacunación perdidas en nuestros niños es fundamental. Por eso hoy más que nunca es importante que los padres de familia lleven a sus hijos a los controles de vacunación. Ya desde este año 21 como que las personas han estado asistiendo con más regularidad y por el otro lado también los propios servicios de salud están más organizados para atender este tipo de atenciones que son las vacunas que tienen que seguirse dando en los menores de uno y en los menores de cinco por todas las condiciones que ya sabemos que las vacunas salvan vidas. Ya sabemos que el personal de salud ya ha recibido las dos dosis en el circuito 86 a Miguelito y por parte del personal de salud digamos ya no hay modo de contagiarse. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud revelan que actualmente Panamá cuenta con uno de los esquemas de vacunación más completos de la región. Vaya con su cartilla de vacunación y pregunte ¿qué vacuna me hace falta? ¿Qué vacuna? A consecuencia del confinamiento el que nos vimos obligados a estar como producto de la pandemia yo necesito actualizar en ese esquema de inmunización. El cuadro de vacunación de Panamá está enfocado en niños menores de cinco años que es la población más vulnerable y dentro del esquema nacional de vacunación que trabaja en conjunto la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud hay disponible 23 vacunas que protegen contra más de 30 enfermedades. Para hacer TV Noticias, Annéry Stonzo. En cuanto de reconocimiento el ministro...